En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro man es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. ¿Por qué Danubio le termina ganando a Peñarol? Los escucho con mucho gusto. Bueno, yo creo que Danubio otra vez es eficiente. Logra en cuatro días dos triunfos contra los grandes. Es tremendo los números de Saralegui contra Nacional. Y en este caso ganándole a Peñarol. Y le ganó bien. Yo creo que le gana por el primer tiempo. Creo que en el primer tiempo es cuando Danubio hace la diferencia en lo que fue el marcador. Se van los primeros 45 con la ventaja del 2-0 al entretiempo. Y después las desatenciones de Peñarol. El segundo gol es alarmante como se duerme Peñarol en un tiro libre. Que lo juegan rápidamente para el color Romero. Peñarol que deja pintado a Herrera, a Coelho y termina definiendo notable. Yo creo que Danubio Pillo lo termina ganando por el mérito del primer tiempo. Creo que ahí estuvo la clave. En el segundo lo salió a buscar Peñarol. El control con el De Neres tras el pase de Arezzo. Pero creo que por los primeros 45 ahí es donde estuvo la diferencia. Y lo ganó bien al partido. Hay que decirlo. Bien, en el segundo tiempo entra Spiri González. Por el sector derecho Peñarol empezó a generar. Genera una serie de córner. La verdad, una desatención enorme de Danubio en el fondo, en el gol de Peñarol. Es un centro llovido. No marca nadie a Lucas Hernández. Lucas Hernández que la manda de vuelta para adentro. Arezzo que aparece por el segundo palo de cabeza al medio. Aparece Neri ante la pasividad de los zagueros, del arquero que se quedó clavado en el arco. Adentro del área chica. Adentro del área chica. Y termina convirtiendo el descuento. De ahí en adelante, hasta ese momento Danubio jugaba y manejaba los momentos del partido. Pero como que ahí se dio cuenta Danubio. Que Peñarol se le venía, se le venía. Los cambios hay que decirlo de Juan Manuel Oliveira. Todos cambios ofensivos. Todos cambios ofensivos. El último que entra es este chico que se termina lastimando el hombro. Después de Mentancur. Mentancur. La verdad, pobrecito. Uno sufría con él porque lloraba de una manera tremenda por cómo... En una cosa totalmente casual, lo termina como pisando y desajustando el hombro. Y yo creo que ahí Danubio lo que hizo fue cerremos el partido. Y Danubio se hizo un partido absolutamente cortado, trancado. Que beneficiaba a quién. Y beneficiaba al que iba ganando. Entonces Danubio, de un muy buen primer tiempo a un segundo tiempo, le hacen un gol. Y faltaba un montón para terminar el partido. Pero no logró Peñarol de ahí en adelante ilvanar de una manera adecuada para llegar al arco. Pero sí, situaciones de ese tipo. ¿Qué eran? Corner. ¿Quién lo generaba? Arezzo. Arezzo le falta en este momento. Arezzo le falta ponerse, con todo respeto, la escoba en el traste. Y mientras va para adelante va barriendo atrás. Porque hace todo. No le llega una pelota. Pero la verdad, no le llega una pelota. El tipo va a decir, no le llega una pelota. Tiene que generarse el propio juego. No le pasa en uno a los costados. Se tira para los costados. Alguien le tiene que levantar los centros. No se nos tira. Lo genera él. Levanta en los centros para los demás. O asiste él a los demás en el gol de Negris. Genera los córneres con los rebotes del centro que levanta cuando él tiene que estar dentro del área. Cuando no tiene la pelota y no se la dan bajo un montón de metros, colabora en la marca. El pobre Arezzo hace todo. Y nadie juega para eso. Esa es la verdad. Yo creo que Arezzo es el único de los pocos que se puede rescatar de Peñarol. De los 11 jugadores que estuvieron desde el arranque, más los que ingresaron en el segundo tiempo. El único que se puede destacar es Arezzo, que viene con la falta de gol, naturalmente, porque está haciendo muchas funciones. A Peñarol siempre lo que le destacamos... El ingreso de Negris lo sacó del área. Con Negris y Negris, Arezzo tiene que hacerlo de él y lo de un montón que tiene que hacer lo demás, lo hace él. Y por eso lo aleja del arco y por eso no termina convirtiendo. Porque está hablando de una defección enorme desde el punto de vista colectivo de Peñarol. Exactamente. Es que cada vez Peñarol tiene algo que pocas veces se ve. Cada vez juega menos. Pasa los fines de semana, juega entre semana, cada vez se involuciona en el juego. Es increíble. Y antes le destacamos las individualidades. Sebastián Rodríguez, que no estuvo, Arezzo. Ahora, esto, Arezzo y nada más. La verdad, sinceramente, cada vez se puede destacar menos a Peñarol. Y es verdad, lo que dice Claudio, ¿no? Vos ponés a Negris, lo sacás y así, lo sacás a Arezzo del área. Naturalmente se va del área de Arezzo. Está bien, pero a ver, también se las pongo de esta manera. Entró Negris en el partido clásico, bajó Arezzo, asistencia de Arezzo, gol de Negris. Ayer, asistencia de Arezzo, gol de Negris. Usted puede decir, vos pará, yo lo dejo, porque asiste a Arezzo, convierte a Negris. No, no, está bien, eso está bien. Pero estamos hablando del tema de la parte goleadora de Arezzo que bajó. Está bien, pero más que la parte goleadora. El tema es que no le llegue a la pelota como tiene que llegar. Claro, no, está claro. Que genera, que Arezzo tiene que ir a buscarla. Claro. ¿Por qué? Porque colectivamente el peor no funciona. Y ayer, el mejor que tiene Peñarol, que se camiseta Rodríguez, no estaba por suspensión. Claro, por eso... Yo Arezzo muchas veces lo veo malhumorado en el partido. Porque es un poco lo que decís vos, está claro que tiene que hacer tantas cosas dentro de la cancha. Que llega un momento que es alguien que me dé una mano. Sí, sí. Corro, saco lateral, tira un centro, te es bordo. Y yo creo que para un goleador estar malhumorado es lo peor. Es lo peor que te puede pasar porque cuando tenés la oportunidad para definir, ya estás malhumorado y te cuesta convertir. Un gran gol, como decía Juanito Nicolás Romero. Golás. Una desatención de Peñarol. O sea, en el tiro libre, cuando le tiran el pase, el Pato Sánchez que están mirando a la otra tribuna. Le tiran el pase, después sí hay un enganche que pasan los dos de largo. Después estaba claro que iba a enganchar, se veía a cinco cuadras que iba a enganchar. Se come el enganche Herrera. Y después cuando le queda con la derecha, no remata de inmediato. Se frena y venía Coelho, siguió de largo. Y después había una estancia para definir el arco. Es más, hasta Diamone ni siquiera se estira. Yo creo que quedó un poco remiso Diamone. Me parece que tú tenés otra defensa. Sí, sí, también. Otra defensa él, ¿no? También sí, está bien. Tenés los dos ayeros en otra vez y en los de largo. No fue un tiro que le partió el arco. El primero, un remate afuera del área, rebota en Damián García. ¿Es que rebota? Sí, de Lewis. De Lewis. ¿Lewis es Peñarol? Es Peñarol. Y termina desacomodando a... En el primero Liga Mal. Liga Mal, va para un palo y la pelota va para el otro. Los dos goles del equipo justamente de Danubio. Me gustó un zaguero de Danubio. Ferreira. 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 Me gustó mucho Luca Ferreira. Me gustó mucho Luca Ferreira. Y el mérito de San Alegui. Dos partidos clásicos, dos partidos con los grandes, no clásicos con los grandes. En el parque central, tres goles. En Jardino, dos goles. Seis puntos y cinco goles los grandes. Sí, sí. Danubio que viene remando como puede. Así viene remando. Rema, rema, rema. Bueno, había arrancado bien esa Liga. Algunos partidos que se le habían escapado. Y vuelve al triunfo con dos triunfos rutilantes consecutivos contra los grandes. Además lo encamina a esa Copa Sudamericana. Donde hay diez equipos aproximadamente separados por siete puntos, creo. Porque está muy apretado todo. Se puso en la pelea. Se puso en la pelea. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Se puso en la pelea. Y ahí, y cuando vos jugás con rivales directos, está en este caso Danubio Peñarono la rival. Danubio en este momento está en noveno con 41. Claro. Fíjate, River octavo con 42. ¿Cuántos tiene? El quinto es Wander, ¿no? Pará, con 42. Cerro Largo, séptimo con 43. Racing sexto con 43. Wander, quinto con 45. Está. Entre el 45 de Wander y el 37 casi del final hay ocho puntos. Y hay como nueve equipos ahí. Vos fijate, Wander 45, Racing 43, Cerro Largo 43, River 42, hasta ahí los clasificados a Sudamericana. Danubio a un punto de bajar a River con 41. Y Depor Maldonado, 40. Boston River que juega hoy, 38, si gana su partido, igual a 41 con Danubio. Por eso te digo. O sea, hoy es un partido enorme para Boston River en el anual. Pará. Y hay tres puntos pendientes con Liverpool. También. No, yo creo que Boston River ganando hoy, si le dan los tres puntos esos, se mete definitivamente. Pero perdió en tres semanas, ¿no? Boston River perdió en tres semanas. Boston River tiene 38. Si gana hoy, tiene 41. Con defensor, Tania no sencilla. Si le diera eventualmente los puntos en el TAS, se iría a 44. Quedaría sexto. Wander 45, quinto. Boston River sexto, 44. Sí, claro, por eso. Sí, lo lindo es que hay muy pocos puntos. Lo que dice Dan, hay muy pocos puntos de diferencia. Y para lo que resta por jugar, realmente puede pasar cualquier cosa. Esa es la realidad. Puede entrar uno, puede entrar el otro. Y hay muchos cruzos entre sí. De equipos, por ejemplo, que pelean a Sudamericana o el descenso. Y en el clausura, en el clausura, Liverpool 23, Peñarol 19, Defensor 18. Si gana Defensor se va a 21, Racing 18. Pero si gana Boston River hoy Defensor, se va a 20. Se va a 20. Queda atrás de Liverpool. A 3 de Liverpool. Hay que recordar que si los puntos van para Boston River, del TAS y no para Liverpool, modifica el anual y no hay clausura. Exactamente. ¿Bien? Pero se mete también en la pelea Boston River en la clausura. Faltando 3 fechas. 4. 4 fechas. 11, 12, 12, 13, 14 y 15. Exactamente. Faltando 4 fechas. 3 puntos en 12, estás en la pelea. Es la realidad. Totalmente. Es lo que tiene, ¿no? Ganas 2 partidos seguidos y quedás ahí en la pelea. Y se arrimó, se arrimó. Vamos a escuchar a Saralegui. Mario Saralegui. Mariolo Saralegui. Que ganó sus dos partidos con Nacional en el Gran Parque Central con Peñarol y Jardín en el Hipódromo. Ah, pará. Para los hinchas dicen que yo soy no sé qué, anti-mancha y que no sé qué y que me salta la gallera. Muchachos, si fuera al revés el tema. Si Liverpool estuviera peleando la posibilidad de ser el mejor con Nacional. Si Nacional comprara las localías. Diría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El tema es Peñarol. No está en Nacional la definición. Está Peñarol. Entonces, lo que yo digo tiene que ver justamente con Peñarol. Y este tema de que cuando es local, en lugar de jugar en los escenarios de los equipos que ofician de local donde deja puntos, termina jugando en el estadio centenario. Y saca puntos en el estadio centenario que no hubiera sacado en los escenarios menores. A diferencia de Peñarol, Liverpool va a todos los escenarios menores. Si fuera Nacional diría exactamente lo mismo al revés.